Conociendo Nuestra Gente con Félix Corona En ese tiempo conocí al Señor con algunas caídas. La transformación viene del Espíritu Santo. Y toda esta oración de ídolos, esa cruz, toda esa cosa, en ese tenor. Que cuando ese hombre se descuida, cuando ese hombre descuida la oración, descuida la relación con el Señor. Saludos amigos de Conociendo Nuestra Gente. En esta edición tenemos un personaje residente en el municipio de Sosúa por muchos años, que lo conocemos en diferentes tipos de etapas de la vida. Y queremos que cada uno de ustedes escuchen una entrevista que es fabulosa, porque es un personaje muy querido en este municipio de Sosúa, y que tiene muchas cosas interesantes que contarle a cada uno de los amigos televidentes, youtubers de este canal, Félix Corona Comunica. Desde su casa tenemos aquí, desde un lugar especial, a John Lindo Pérez. Buenos días John, saludos. Buenos días Corona, ¿cómo te sientes? Gracias a Dios, estamos bien. Gracias por aceptar nuestra invitación. Aquí estamos. Bueno, hermanos, quiero que tú nos cuentes algo de tu vida. Me dijiste que estás llevando una vida cristiana, y como yo te conocí en diferentes ámbitos, quiero que tú nos cuentes a mí y a los amigos seguidores de este canal, ¿cómo fue tu transición del mundo normal al mundo cristiano? Sí, mira, en el año 99, siendo en ese tiempo un tiempo un poco difícil, difícil en el sentido de que en la noticia yo escuchaba acerca de nuestro municipio, y uno escuchaba que era un municipio sumamente próspero, pero eso yo no tenía conocimiento acerca de esa prosperidad, cosas que solamente se logran cuando tú llegas al lugar y tú ves el movimiento, que la gente está trabajando, que humildemente usted puede lograr muchas cosas que realmente usted no tiene, y entendemos que prácticamente es algo tan bello, Sosúa es un pueblo tan hermoso que en ese tiempo conocí al Señor con algunas caídas, y el Señor nos ha levantado de muchas, y gracias al Señor estamos sirviéndole para su gloria y para su honra. ¿Cómo fue eso? ¿Qué fue lo que te motivó a ti a formar parte de las iglesias cristianas? ¿Qué iglesia tú visitas actualmente? Yo soy miembro de la Iglesia de Dios Maranata, mi pastor Juan de Dios Sinoa, y desde aquí, desde este estudio, le envío mi saludo a mi pastor, mi respeto y mi cariño para él y para todos los líderes de nuestra iglesia. Tú tenías varias inquietudes que hablamos antes de coordinar esta entrevista sobre el testimonio de la vida cristiana. ¿Qué es lo que tú has notado que el cristiano de hoy día hace diferente a quizás 20 años atrás cuando tú comenzaste a hacer los pininos dentro de la vida cristiana? Bueno, podríamos decir que siempre yo comentaba con mi pastor que nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros primeros predicadores, nuestros pastores cometieron muchos errores, muchos errores que hoy en día podemos notar que hay una falta, una falta de conocimiento y lo más imprescindible se ha perdido en cuanto a la palabra de Dios. Ese es mi punto. ¿De qué se trata específicamente? Porque ahora hay muchos cristianos normales, diría yo, en el sentido de que mantienen el cristianismo de una manera tradicional. Por ejemplo, eso de que las mujeres no usan pantalones en algunas iglesias, que no se desrizan, que no hacen, no se arreglan la cara. Y hay otros cristianos que son mucho más modernos, que viven una vida diferente, diría yo. Hacemos justamente lo que la palabra de Dios nos enseña, que hay personas que usan algo que nosotros no podemos criticar a los que no la usan. Entendemos que el que cambia se llama el Espíritu Santo y a su tiempo el Espíritu Santo va transformando al hombre y a la mujer y haciendo al hombre que Dios quiere que sea. La transformación viene del Espíritu Santo y entendemos que en el proceso Dios se encargará de limpiar y de santificar a sus siervos y a sus siervas. ¿Hay alguna diferencia marcada que tú puedas sentir en el yon de antes de ser cristiano y el yon de ahora que sigue los pasos de Jesucristo? Bueno, de hecho, cuando yo vengo de Maimón, de Bonao, llegué, como dije, en el año 99 a Sosua bastante tiempo y he entendido que en aquel tiempo me sentía tan mal como persona que dentro de mí siempre sentía que debía cambiarme hasta el nombre en el sentido de llamarme por mi verdadero nombre. Siempre a uno lo apodan con diferentes nombres en los campos y en diferentes lugares. Pero preferí llamarme por mi real nombre porque a nadie me llamaba por mi real nombre. Porque yo entendía que no estaba limpio dentro de mí. ¿Cuál es tu real nombre? Mi nombre es John Lindo Pérez, pero me apodaban los nombres que siempre le ponen a los campos. O Miguelito, José y diferentes nombres que a uno le pone. Y nombres que le ponen en los barrios cuando uno anda en esas cosas, en los barrios, que uno anda en cosas que no son agradables y le ponen diferente apodo a uno. Pero tanta gente que habla cosas muy negativas en el municipio de Sosua. Y sin embargo, tú llegaste a Sosua en el año de 1999, en un tiempo en que la prostitución y otros males, la droga y de todo, en el municipio de Sosua para los años del 99, 2000, ese agua de cosas diríamos negativa. ¿Cómo es eso de que tú siendo un joven quizás de 19 o 20 años, en lugar de incursionar en esas cosas, ingresaste a la iglesia cristiana? ¿Quién fue ese predicador o ese motivo principal que hizo que tú corrieras para el lado cristiano y no para ese lado de los vicios? En honor a la verdad, esto parece un poco raro lo que voy a decir. Pero siempre es así, siempre llegamos por alguna razón. En este caso, había una joven muy hermosa, que de hecho es hermosa, y es esposa de un siervo de Dios también en ese tiempo. Y había muchos jóvenes que querían estar con ella como novia. Y eso hizo como que llegaran muchos jóvenes. En el paquete estaba yo. Así mismo, estaba yo en el paquete. Pero he entendido con el tiempo que cuando Dios tiene algo para ti, Dios nos relaja. Lo que Dios tiene para ti no te lo va a quitar nadie. Gracias a Dios, soy casado, tengo tres hijos, tengo dos hijas y un hijo, y mi esposa, la cual amo con todo mi corazón, la cual antes de ser cristiano nunca pude tener esa paz. Con muchos consejos de mucha gente de aquí de Sosúa, que me decían que lo más importante es un hombre hacer una relación y afirmarse en los caminos del Señor. Si yo le dijera quiénes me aconsejaron en esos tiempos, ustedes ni siquiera lo pueden creer. Me aconsejaron gente que ni cristiano eran en ese tiempo, y ni son. Muchos de ellos hoy ni existen. ¿Por qué te aconsejaban? ¿Porque te veían bien en algún mal camino? Así mismo. Me veían una persona inestable, desesperada por conocer. Y dentro de esos afanes, muchas personas fracasan. Y muchos de los que yo conocía, hoy están muertos, porque eran personas que vivían una vida muy desorganizada. Y esa es la pura verdad. Pero, ¿qué tú hacías antes de ser cristiano? ¿Qué tú sientes que hacía que no estaba dentro de la voluntad de Dios? Bueno, en mis oraciones, yo siempre hablo esto con el Señor. Y yo no soy contador de testimonio. Pero sí puedo decirle que dentro de mí había una gran vergüenza. Porque de los diez mandamientos que conocemos, yo pienso que pocos faltaron dentro de mí. Por eso, cuando... Sí, así mismo. Por eso, por esa razón, yo digo que yo no merecía lo que el Señor me ha dado. Yo no merecía tener la familia que Dios me ha dado. Porque realmente yo me sentía tan sucio y tan mal, que no entendía realmente lo que Dios estaba haciendo en mi vida y lo que Dios estaba preparando. Yo no merecía, porque violé tanto los mandamientos por todos los lados, de una forma que no soy contador de los testimonios, porque no me siento orgulloso de eso. Ahora, ¿de qué sí le puedo hablar? De la grandeza de Jesús. De lo que Jesús hace cuando entra a la vida de un hombre y una mujer para ser transformado. Y entendiendo que cuando ese hombre se descuida, cuando ese hombre descuida la oración, descuida la relación con el Señor, automáticamente el enemigo va a hacer que ese hombre se corrompa y que ese hombre caiga para ponerlo en vergüenza delante de los hombres. Bien, ¿y tu esposa y tus hijos e hijas también forman parte de la congregación que tú visitas? Efectivamente. Porque imagínense, ¿cómo lo llamaríamos eso? Llamaríamos un yugo desigual. Llamaríamos algo que no esté escrito como debiera estar. Siempre en la historia bíblica, en la historia bíblica y en la historia que también nosotros vivimos, vemos como las personas siempre tienen que ver un yugo. Y si no está el yugo de acuerdo, acorde, lamentablemente esa persona no puede servir a Dios con la libertad que puede sentir alguien que sí tiene una mujer que cuando tú sales está de rodillas. Pero cuando ella sale, tú también estás de rodillas orando, clamando al Señor y bendiciendo a Dios por las cosas para que Dios te traiga y Dios te lleve. Ahora con esta pandemia que vive el mundo del coronavirus, el COVID-19, algún tipo de recomendación. Yo sé que tú no eres médico. Tenemos que decirle a la gente cuál es tu trabajo, de qué tú vives. Pero aparte de eso, como cristiano, hemos visto tantas cosas que han pasado con un peregrino en Puerto Plata que llenó el malecón y gran parte de la ciudad de gente siguiéndolo detrás y toda esta adoración de ídolos, esa cruz y toda esa cosa. En ese tenor, ¿qué tú le recomiendas a los ciudadanos del mundo que ven este programa en México, en Venezuela, en Chile, en Perú, en toda Latinoamérica que ven este espacio, en Estados Unidos? Simple y sencillo. Lo que los profetas, los predicadores, deben siempre decir es que las personas deben volverse a Dios. Porque cuando las personas se vuelven a Dios de manera correcta, de la manera que debe ser, porque el mundo tiene miles de maneras de buscar a Dios, por esa razón el mundo fácilmente se deja engañar. Porque cualquier persona que diga que viene de parte de Dios, cualquier persona puede creerle. Pero dice la Biblia que vendrán muchos en su nombre y a muchos engañarán. ¿Por qué no decirle a la gente desde tu casa, cumpliendo la ley, la ley 142-20, dictada por el gobierno, para que usted se quede en casa y usted aproveche ese tiempo para orar, para ayunar, para buscar su presencia. Y cuando la ley se cumpla, cuando se cumpla el plazo, el plazo dado por nuestras autoridades y por nuestro presidente, usted salga en el nombre de Jesús a orar por los enfermos, como también debe hacerlo donde usted está, en su casa, escondido ahí, en comunión con el Señor. Y usted ore al Señor por misericordia. Porque una persona puede morir de coronavirus. Una persona puede morir de cáncer, o de sida, o de un accidente. Pero, ¿qué usted le dirá a Jesús cuando a usted le digan que usted no aceptó a Cristo como su salvador, como salvador de su vida? ¿Qué usted le dirá? ¿Qué usted le dirá al Señor cuando dice la Biblia que todos estaremos delante del tribunal de Cristo? Y lo que hicieron los buenos saldrán a resurrección de vida, y lo que hicieron los malos a resurrección de condenación, según Mateo 5, 28 y 29. Entonces, debemos de acatar lo que nuestras leyes, lo que nuestro gobernante, que Dios, de hecho, oro al Señor por nuestro presidente, que es a lo que la Biblia te llama, a orar por tu gobernante, a pedirle al Señor por ellos, que ellos exponen su vida para salvar otras vidas. mientras lamentablemente siempre las oposiciones simplemente ven lo negativo, pero no ven lo positivo que también tienen familia. Hay que acatar las leyes, hay que regirse por nuestras autoridades como establece la Biblia, y Dios a su tiempo pondrá y quitará quien tenga que quitar, pero tu trabajo es orar por las autoridades para que Dios siga dándole vida y salud para que sigan haciéndolo como lo están haciendo. Muy bien, muy bien, John, estamos completamente de acuerdo con esa opinión tuya en ese sentido. Como hombre joven que tú eres, a esta edad, ¿cuántos años que tienes? 40. 40 años. ¿Cuánto es tu profesión? Bueno, usted me ha hecho una pregunta que usted sí la sabe, usted sabe que nos dedicamos a la parte de la electrónica. Pero tenemos que explicar a la gente que en fin no nos dedicamos a lo que es la electrónica, mayormente también me dedico a lo que es la venta de sistemas solares y estamos trabajando, orando y ayunando para que Dios a su tiempo haga lo que tenga que hacer. No tenemos miedo a tener que partir mañana. No tenemos miedo. Tenemos miedo a que tú te llegue tu muerte sin conocer a Jesús. Pero el Señor nos ha bendecido grandemente. Mientras otros quizá están pensando en que le llegue algo, nosotros estamos pensando en seguir orando por las autoridades para que Dios le dé fuerza para que ellos sigan haciendo el trabajo que están haciendo. A esta edad de 40 años que tú tienes, que eres una persona completamente joven y fuerte, a esta edad muchos hombres andan en la calle buscando placeres de todo tipo y la gente como tú que ha cambiado de vida para llevar una vida cristiana algunas veces es la burla, el bullying de los demás. ¿Te ha pasado que alguien se haya por el lado de ti, alguna mujer porque tú no has querido estar con ellos o algún hombre? ¿Qué recomendación tú le das a la gente de tu edad que ha decidido irse por el camino cristiano y que le suceden ese tipo de burlas y cosas así? Bueno, esa es una pregunta muy, muy bonita porque es el todo del hombre. La vida del hombre no solamente por ser joven o ser viejo o ser un muchacho tiene pruebas y tentaciones. pero si nos mantenemos en la comunión para con Dios es difícil que esas pruebas y esas dificultades te arropen. Si Jesús mismo fue tentado por el diablo ¿qué cuánto más no seremos nosotros? El enemigo intentará burlarse de ti no porque tú estés bueno porque aparecen otros más buenos no porque tú tengas dinero porque aparecen otros que tienen más dinero. las burlas son por etapa porque llega un momento que tus burladores ya no pierden su tiempo porque saben que tú no eres opción para ello y van a comenzar a perseguir aquellos que van subiendo. Alguien de hecho me dijo cuando yo me convertí al principio me dijo te doy tres meses para que tú estés convertido porque yo sí sé que tú andas atrás de algo. O sea porque te conocían y sabían alguna cosa tuya que quizás algún mal testimonio por ahí y pensaban que tú tres meses y ya no más en la iglesia. No, efectivamente él me dio tres meses y yo en ese tiempo con mi corto conocimiento dije que el Señor reprenda al diablo porque de hecho de hecho es así. ¿Y qué dice la gente cuando cuando tú le dices así a alguien o le dijiste en ese tiempo que el Señor te reprenda? No, no se lo dije perdón no se lo dije a él directamente eso lo dije dentro de mí porque hay algo muy importante para tú reprender al diablo en el nombre de Jesús tú tienes que ser una persona consagrada tú tienes que ser una persona que está buscando la presencia de Dios tú tienes que ser una persona que el enemigo cuando tú llegas a la esquina que es nuestro adversario y uno de los problemas del mundo es que ha ignorado las maquinaciones de nuestro adversario el diablo y la Biblia lo habla claramente tú no puedes ignorar que Satanás se le meta al que menos tú piensas y Satanás se evite de ángel de luz y tú dices pero ¿cómo es posible que alguien se me haga levantado? sí, se te puede levantar pero como tú eres una persona espiritual y tienes el conocimiento tú entiendes que realmente no son ellos sino lo que está detrás de ellos eso es así bien, finalmente para concluir esta entrevista con John Lindo Pérez un electrónico que trabaja con mucha responsabilidad en su trabajo resolviendo con la gente con los inversores con muchas cosas bueno, mejor que lo diga él bueno, yo me desde mis comienzos mi padre es técnico además de técnico también es locutor se llama Alberto Pérez y él es tiene un canal él es comunicador a la vez y él como técnico no inculcó a nosotros también a eso el cual yo veía como un castigo te contaba ayer ¿te acuerdas? te contaba que veía lo trabajo que él me ponía como un castigo porque él me decía sácame todas las piezas que tiene un chasis de un televisor es el panel donde están las piezas electrónicas y yo veía eso como el castigo más enorme que mi padre me podía poner pero él te ponía a sacar esas piezas porque las necesitaba las necesitaba solamente para que tú aprendas mira, en el momento yo no sabía decirte qué era lo que había porque era algo incómodo tú meterle la mano a 3 mil o a 4 mil piezas incluyendo integrados resistencia cuando en esos tiempos no había ni siquiera soldadores especiales como ahora que hay soldadores de 100 watts de 80 watts y hay chupones antes era con un cepillito sacar 3 mil piezas y papi me lo ponía como tarea y yo veía esto como un castigo pero con el con el transcurrir de los tiempos digo papi gracias porque lo que tú hacía era para bien y yo pensaba que era para mal ahora que tengo que soldar cuando antes soldábamos no mucho porque ahora mismo uno lo que le compra es los equipos a grandes industrias y no hay pero si cuando llega una reparación hay que fajarse pero verdaderamente que me ayudó lo que antes pensaba que era un castigo ahora mismo entiendo que era una gran bendición actualmente hay una hermosa relación entre mi padre y yo mi padre es un hombre que que optaba siempre por tratar de que nosotros estuviéramos reunidos siempre sus hijos y cuando teníamos un momento tan especial con mi padre eran unos momentos hermosos pero ya cuando uno va creciendo la cosa comienza a complicarse y comienza las cosas que Dios estaba permitiendo yo lo puedo decir que Dios estaba permitiendo cosas en la vida para que hoy yo pueda decirle a muchos jóvenes que quizás piensan que sus padres le odian porque por la razón de que sus padres le corrigen con fuerza no piense eso tu padre nunca va a querer lo malo para ti tu padre siempre va a querer que tú seas un hombre de bien y que la sociedad te acepte como tal como un hombre de bien pero cuando eres un hombre de mal la sociedad te va a aborrecer y por eso hay tantos tantos problemas en el mundo porque realmente la gente no entiende no entiende cómo ni siquiera buscar la solución a los problemas si de hecho en los hogares actualmente tú ves tantas tantas cosas que no tienen concordancia los padres muchos son fornicarios mujeres son adultas entonces como tú le vas a decir a tu hijo tú tienes que ser un hombre de bien tú tienes muy pocas cosas pero yo quiero decirle que solamente a través de Cristo uno puede comprender estas cosas que le estoy diciendo esto es algo muy 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 emotivo muy emotivo y insto a las personas a que traten de instruir a sus hijos por los caminos del Señor que es la única forma que usted puede sacar algo de sus hijos solamente en los caminos del Señor la cual no lo conocía por mi padre repito en el año 99 vine a Sosúa y por cosa de Dios así voy a decir conocí al Señor pero no porque mi padre me inculcó esto nada que ver pero los planes de Dios son perfectos y están ahí para los jóvenes y para las personas que quieran aceptarlo bien pues muchísimas gracias John Lindo Pérez por haber estado con nosotros en este subespacio Félix Corona comunica y conociendo nuestra gente finalmente para que te despida de nuestra gran audiencia te vamos a dar un minuto más si quieres hacer algún tipo de recomendación a todos nuestros seguidores voy a decir someteo todo a todas nuestras autoridades pero sobre todas las cosas que cada persona tenga un encuentro con Jesús y usted teniendo un encuentro con Jesús usted puede encontrar la paz la muerte te puede sorprender ahorita quizás por coronavirus quizás por cualquier cosa te llegue la muerte pero si muere que le vas a decir a Jesús el Señor te dirá buen siervo bien hiciste me aceptaste en el momento adecuado que hiciste a ti te digo seguido de esta plataforma de este canal Jesús la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por él Dios te bendiga muchas gracias John Lindo Pérez amigo mío de mucho tiempo que siempre quise traerlo aquí al canal para esta entrevista y que bueno que ahora que ya es un hombre completamente maduro en el Evangelio que puede dar un testimonio verdadero tanto él como sus hijos e hijas y su esposa y toda la congregación a la que él pertenece gracias por estar en sintonía con nosotros gracias por llegar hasta este momento viendo su espacio conociendo nuestra gente con Félix Corona